Todos queremos saber qué es lo que hacen los tutores en este arro trabajo. Y bueno, lo que hacemos los tutores siempre es estar con el alumno, motivarlos, apoyarlos y estar con ellos desde el primer día hasta el último, que es lo más importante. ¿Cuáles son los tres puntos más importantes del examen? Bueno, la actitud, el conocimiento y la motivación, que es lo que venimos trabajando todo el ciclo. Creo yo que es un trabajo en equipo, no solamente tutor, alumno o simplemente el alumno. Creo que es tutor, padre, directamente para él. ¿Eso quiere decir que siempre están en contacto con los papás y con el personal, con los alumnos? O sea, siempre hay una comunicación. Por teléfono, vía llamadas telefónicas, nosotros estamos constantemente en comunicación con los padres para poder informarles, tanto en la parte académica, actitudinal de cada uno de sus hijos. Bueno, Pamela me ha apoyado bastante, porque me sentí un poco incómodo al momento, porque sentí que estaba solo, pero gracias a la barra me sentí más seguro. Gracias, Pamela. Gracias a todos los ingresos. Gracias, Pamela. Gracias, Trump. Gracias, Raúl. ¿No me dijiste? La verdad que se siente una felicidad enorme lograr el ingreso. Y después de un montón de... De verdad, asomar. No tengo palabras para expresar lo que siento ahorita. Gracias, Pamela. Agradecer a todos, PAMER, los profesores, el staff completo a todos por el empuje y la fortaleza que le hagan nuestros hijos. Le agradezco a la Academia PAMER porque es una buena academia y les recomiendo a todos que se matrimonan ahí. No, es que no lo puedo creer todavía, de verdad. ¡Almitidos!